¡Qué maravilla! Ir al cine y ver a toda la sala aplaudir al terminar la peli. Ayer fui a ver que estoy amando locamente y todavía no me he recuperado. Que sí, que estos días mucha Barbie y mucho rosa, pero esto, esto es un arcoiris como la copa de un pino. La ópera prima del director malagueño Alejandro Marín nos cuenta el nacimiento del movimiento LGTBI andaluz en la Sevilla de finales de los 70, a través de Reme, una madre protectora y su hijo Miguel, quien está descubriendo su sexualidad en un momento en el que ser homosexual en España era delito. Una película súper necesaria para recordar a quienes lucharon por obtener los primeros derechos para el colectivo, sobre todo en un momento como el actual en el que podrían empezar a desaparecer. Lleva pañuelos, los vas a necesitar para secarte las lágrimas. ¡Qué fecha de llorar, maricón!